a la cual convocamos hoy su comparecencia. Queremos agradecerles a ustedes por estar aquí presentes y queremos agradecerles también a la Universidad de Manizales por permitirnos estos espacios, al grupo Tennis Investigaciones, que también hace parte de la organización del evento, y a Graafologic, que también es otra organización que hace parte de todo lo que puede llevar a cabo este evento que comienza hoy. Y que iremos hasta el 22 de mayo con diferentes participaciones de ponentes nacionales e internacionales. Y hoy iniciamos entonces este ciclo de conferencias con la compañía del doctor Deimer Meléndez Cardona. Deimer, voy a presentar las credenciales de Deimer, es técnico profesional en policía judicial, técnico profesional en servicio de policía, en proceso de titulación, de ciencia de la criminología y criminalística, análisis en comportamiento y perfilación criminal. Además, el doctor trabajó en la Policía Nacional de UTE y de Colombia durante 21 años, en el cargo de intendente, con el grado de intendente, en cargo de investigador de policía de la Dirección de Investigación de la Interpol y la Dijín, en el área de delitos contra la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Adelantó procesos por crímenes organizados, por delitos como feminicidios, homicidios, terrorismo, delitos sexuales, trata de personas, tráfico de migrantes, violencia intrafamiliar, narcotráfico y crímenes de Estado, y además cumplió funciones como analista comportamental y perfilador criminal dentro de la Unidad Internacional de Análisis y Comportamiento Criminal de la Fiscalía General de la Nación. Participó en la creación del Grupo de Ciencias de Comportamiento y Perfilación Criminal de la Dirección de Investigación Criminal Interpol con enfoque metodológico de análisis de evidencia conductual. Se empeñó como investigador además internacional para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hoy entonces nos acompañará el doctor Deimer. Antes de darle la palabra al doctor, queremos agradecerle por aceptar esta invitación y espero que sea el inicio de muchas actividades y procesos que podamos hacer conjuntamente para darles las reglas de juego a las personas que están en estos momentos en la sala. Vamos a escuchar la conferencia del doctor. Las preguntas las pueden ir realizando por el chat y la doctora Constanza y quien les habla. Estaremos pendientes de sus preguntas para al final hacerle extensión de estas inquietudes al doctor Deimer. Entonces, doctor, bienvenido y el auditorio es todo suyo. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Le doy las gracias al doctor Juan David Jurado y a la doctora Constanza Fraume de la Universidad de Manizales y de la entidad Grafologic. Igualmente hago parte en la actualidad del Grupo Temis que funciona en Guatemala, pero que tiene labores principalmente en Centroamérica. Agradecerles nuevamente por permitirme compartir este espacio con ustedes y tratar un tema bastante interesante que es el de la perfilación criminal. Entonces voy aquí. Bueno, entonces, como les decía, el tema para hoy, en estas dos horitas que nos facilitan, es sobre perfilación criminal deductiva. aquí vamos a hablar respecto a la aplicación de esta técnica en casos reales. No es la perfilación criminal que ya nos han vendido, que nos han metido por criminal minds, por toda esta serie de Hollywood, que la verdad han creado otra, una falsa cortina de lo que es la perfilación criminal. perfilación criminal no es esto, no es el CSI, no es el criminal minds, la lectura de la mente del criminal que hacen estos perfiladores. Más cerca están ellos de la adivinación, que realmente es un trabajo deductivo, de análisis de la evidencia o de los elementos que son encontrados en una escena de crimen en un lugar de los hechos. Y tampoco el tema de asesinos seriales. Entonces, si hacemos un análisis así profundo, todos estos casos que nos muestra, realmente en ningún caso ha sido sacado o resuelto a través de la perfilación criminal. Más bien son estudios de perfiles psicológicos, que es otro tema. Ya después de que ocurren los casos, pues se hace un estudio del criminal y se sacan los perfiles. Pero entonces tenemos ahí como una mixtura de términos y de criterios que nos han hecho saber sobre perfiles criminales. Pero como digo, es más el tema taquillero. Es el tema taquillero. El investigador, el analista que lee la escena con tan solo ver una imagen, una foto o entrar a la escena, pues ya se da cuenta quién fue el que lo mató. Y ya realmente esto no es así. Nuestra realidad es esta. Las cifras de violencia. Afortunadamente, pues nuestros pueblos de Latinoamérica están cada día con cifras que siempre van en un incremento. Y principalmente el tema de muertes violentas, tipo homicidios, feminicidios, delitos sexuales, van siempre en aumento la violencia familiar. Esta es nuestra realidad. Violencia en las calles, muertes, extorsión, secuestro, el feminicidio, el maltrato, la violencia doméstica, la trata de personas, el secuestro, la existencia de las organizaciones criminales. Esa es nuestra realidad. Y sobre esta realidad, ya te hago. Desde cualquiera, por favor le arregle a los que tengan los micrófonos encendidos, para que los suspendan, porque están, hay unas interferencias, para que revisen por favor los micrófonos. Entonces, decíamos que esta realidad, o sea, que vemos en pantalla, el crimen real, lo que nos afecta a nuestro, nuestra convivencia, frente a eso, ya sea que trabajemos para el Ministerio Público, Fiscalía, para la Defensa, para la Procuraduría de Derechos Humanos, realicemos estudio académico, estudio científico. Esto realmente es lo que nos interesa conocer. ¿Cómo podemos ayudar al sistema de justicia penal? ¿Para qué? Para que disminuyan estos índices de criminalidad. Necesitamos dar una respuesta efectiva, frente a esas, frente a esas cifras de, de delincuencia. Para ello, la perfilación criminal, como vamos a ver, se integra, lógicamente, a la investigación criminal, la investigación criminal, la investigación criminal, es la columna vertebral, del sistema de, de justicia penal. Sobre ella va a recaer, todo, las denuncias que, que se instauran por cualquier delito, ¿quién las tiene que, que adelantar o resolver? Pues el investigador, con técnicas de investigación criminal, ya sea avanzadas, la idea es, representar resultados a la, a la ciudadanía. Y la perfilación criminal, es una herramienta de apoyo a esa, a esa estructura que sostiene, el sistema de justicia penal. Igual, también se deriva de la misma criminología, de la, de criminología forense, dentro de la cual, también se encuentra la investigación criminal, y aparece, pues la, los perfiles criminales, como, como técnicas de apoyo. Debe ir integrada, a, a todas las ciencias, a las disciplinas, a las técnicas de la criminalística, como vamos a ver. No es que la perfilación sea una simple técnica, que está ahí solita, y ya, ella, ella, se va a encargar de, de resolver el caso. No, debe integrarse, o mejor aún, todas estas técnicas, se integran a la perfilación criminal, para poder así obtener un, un resultado, una opinión, una conclusión, frente al análisis, o al apoyo investigativo, que se esté realizando de un caso. De la misma forma, ocurre con las ciencias forenses. También es una técnica, que debe ser conocida, no solo por, por los oyentes, sino también la defensa. Falta tú, falta tú, ahí hay café menor para ti, la torta. Vamos a ver esto. Los oyentes, por favor, de cerrar los micrófonos, los que están sirviendo café, por favor, dejarlo para más ratico. Y cancelar, por favor, el micrófono, gracias. Entonces, la defensa también. Qué bueno es encontrarse uno, en un debate, en un juicio, donde la defensa, sea una defensa técnica, que también tenga las herramientas disponibles, para, para que garantice esa, esa lucha equitativa, pues, pues, en corte, que se merece toda, toda persona que esté siendo procesada. En el ámbito de capacitación, pues, más adelante les voy a mencionar unas capacitaciones, que estamos realizando, que igual son de, de, de acceso a todas las personas interesadas. Y también se integra a la criminología corporativa, o, o también, inteligencia empresarial, en algunos ámbitos, porque, en las empresas sabemos que también ocurren, actos o conducta criminal, conducta delictiva, y ahí también aplicaría, la técnica de la, de la perfilación criminal. Vamos a ver que es una técnica, transdisciplinar. La, recordemos que la transdisciplinaridad, es, es, es aquella estrategia de investigación, que supera los límites disciplinares. Es decir, si yo soy psicólogo, yo puedo hablar, de, de manchas de sangre, puedo hablar de fenómenos cadávericos, puedo hablar de balística, y viceversa. Si yo soy balístico, pues, puedo hablar de algunos conceptos, de otras áreas, de ciencias forenses, de criminología, de criminalística. Porque hay que integrar esta información, hay que integrar esta información en un solo, informe técnico. El delito, vemos que el delito avanza. El delito avanza, los delincuentes, modifican, perfeccionan su modus operandi, sus, sus estrategias para, para actuar, para enfrentar negativamente a la sociedad. Y si no, y si nosotros no estamos al tanto, o no vamos un pasito más adelante, pero lógicamente vamos a quedar, atrás, el delito nos va a superar. Y es ahí donde, el sistema de justicia empieza, a fracasar. Entonces, prendo un ejemplo, de para qué sirve la, la población. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? de analogía, esa imagen que ustedes ven ahí en pantalla, ustedes pueden ver qué elementos se encuentran ahí. Hay herramientas, hay alicates, hay, bueno, toda serie. Ese, ese ambiente, que nos están mostrando. si yo, si yo entro ahí, yo, ¿en qué tipo de persona puedo pensar que vive ahí, o que estuvo ahí, o que hizo algo ahí? Entonces, cuando yo llego a la escena del crimen, me voy a encontrar frente a una, una serie de, de elementos, que voy a aprender a interpretar. Es la evidencia física, los indicios, o los elementos que, que van a ser recolectados por los, técnicos, para, para un posterior análisis. Pero en primera instancia, yo tengo la imagen, frente a esto, ¿qué pensaríamos que, que, quién, de qué persona, o qué tipo de persona, pudo haber estado ahí? Pues en esta escena, haciendo la analogía, con una escena de crimen, en lugar de derechos, nos encontraríamos, frente a esta persona, de un mecánico. Digamos que es algo fácil, de digerir, y de deducir también. Entonces, se puede tratar de un mecánico. Digamos que es la, la deducción más lógica, pero pueden existir otras personas. Eso es, hablando en el contexto, de una perfilación inductiva, es decir, basados, en nuestras propiedades, experiencias, en casos pasados, tomo esa información, y al encontrarme con este caso, pues trato de, de emitir ese, ese perfil, esa característica, de un tipo de persona. Inductivamente, lo podemos hacer, y es válido. Pero también pueden existir, otras personas, que también compartan, esta misma, esa misma conducta. Puede ser que yo tenga, un taller, y me gusta, no soy mecánico, pero me gusta hacer, mi trabajo, y tengo todas, todas mis herramientas. Puede ser una segunda, opinión. Y así sucede, cuando se hace un perfil. 152 personas. Pero ya, en un caso real, nos encontramos ya, con un caber desmembrado, de una mujer. ¿Qué hacemos para, 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 para determinar, o, inferir unos rasgos, de, de ese agresor, que sean sustentables, frente a un estado judicial? ¿Qué tipo de perfil, podemos emitir, sobre la, la persona, que le causó la muerte, a esta mujer? Entonces, para ello, hay que analizar, la información. que es documental, imágenes, fotografías, todo, 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 todo en su contexto. Estamos frente a, a la, a una muerte violenta, frente a un feminicidio. Ya, tenemos que, ya, leyendo, el, el informe pericial de necropsia, o la autopsia, encontramos que tiene, menos de 12 horas, de haber fallecido. Ya, nos vamos más a fondo, de lo que dice el médico forense. Estamos usando unos cuerpos. Que es que, que es que presentan unos cortes, muy definidos. No tocan hueso, por ejemplo. Cortes casi perfectos, digámoslo así. Entonces, esta, esto que estamos observando, de acuerdo a las lesiones, nos va dando unos rasgos, que hay que saberlos interpretar. O sea, ya me habla de que son cortes definidos, de que el cuerpo es fresco, digámoslo así. Y, son los primeros rasgos. ¿Qué podemos ir? Deduciendo, ese agresor desconocido. Hasta este momento, no tenemos ni idea, de quién puede hacer. Pero tenemos que, orientar la investigación, direccionar esa investigación. Ya cuando encontramos, que a las manos, a los dedos, le han retirado los pulpejos, se ha hecho una labor, de pinza, muy delicada, digámoslo así. Aquí podemos inferir varios aspectos. Los cortes, de acuerdo al protocolo en el cauceano, se dice que los hicieron, mientras la persona estaba, estaba viva, de acuerdo a la, 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 la coloración, pues, de la, de la sangre, y en los cortes. Se puede inferir que estuvo viva, mientras, y hacían los cortes. Viva, pero no sabemos si estaba consciente, que es otro aspecto. ¿Qué, qué podemos, eh, deducir sobre esto? Aquí, digamos que es fácil, porque aquí tratan, de, evitar a toda costa, la identificación, de esa víctima. La identificación, de la víctima. Eso es lo que está buscando aquí, el agresor. En otros cursos, nos han dicho, no, es que puede, también puede ser un asesino serial, que ya tiene una conducta psicológica, y tiene un ritual, para, para retirarle los, los pulpejos. Puede ser, es una posibilidad. Pero lo más lógico, para nosotros aquí, digamos, en el contexto colombiano, si es un caso que ocurrió en Ibagué, estamos hablando, de que alguien, quiere evitar, a toda costa, evitar, perdón, la identificación, de esa, de esa víctima. Asimismo, la cabeza, o el rostro de esta víctima, presentaba, 58 cortes, que le habían, declarado totalmente, el rostro. Entonces, es otro aspecto, que si yo, lo integro a ese análisis, pues, ya me, me ha dado, unos rasgos, más, más particulares, ese tipo, de agresor, que busca, evitar, la identificación, de la, de la víctima. Ahí están los cortes. Y, posteriormente, gracias a este, topo de pejo, se lo voy a identificar, a la, a la víctima. Entonces, ya, de identificar a la víctima, empezado otro proceso, que es, que lo vamos a ver más adelante, que es la, victimología. Y, por último, se encuentra, se encuentra el tronco de esa víctima. El bloque liberal, no se encuentra por ningún lado. Ya, como característica, es que, presenta, le han retirado, la tercera y cuarta costilla, pues, se utiliza para, para la, identificación de la cuarteta básica. Es decir, la edad, el afecto racial, la estatura y el sexo. Entonces, si yo integro toda esta información, respecto a la, a la, la víctima, respecto a, a lo que estoy viendo, que son las características, de las lesiones que tiene ese cuerpo, el trabajo que hizo ese, ese agresor, yo ya puedo deducir, a toda costa, que el agresor, pues, se pasa más tiempo es necesario, en la escena. Es decir, ya me está diciendo, que hay un vínculo, únicamente no puedo decir, si es un vínculo sentimental, bueno, sentimental tal vez, vas a fondo, pero decir, si era sexual, si era amigo, si era hermano, no lo puedo decir. Pero sí puedo decir, que la conocí, por el tiempo que se gasta en la escena. Esto me ayuda, a descartar otras hipótesis, de que sea, por ejemplo, sicariato, eh, otros tipos de delitos, que, otros tipos de hipótesis, que pueden ir surgiendo, en esa investigación. Pero de plano, yo descartaría, el sicariato, porque el sicario llega, mata y se va. No le interesa, desgastarse. ¿Para qué se desgasta? Quitándole las costillas. Entonces, esos rasgos, ya me dan, también, perdón, esa conducta, en la escena, de que estamos analizando, la conducta, por eso se llama, análisis de evidencia conductual, que es el método, de perfilación criminal, que vamos a ver, vamos a ver las acciones, del agresor, y de la víctima, en ese entorno, que es el lugar de los hechos. Entonces, estas acciones, que estamos observando, nos están dando información, del agresor. Otro rasgo, que tendríamos, de esta persona, es que, eh, tiene conocimientos, sobre identificación, forense. Con el, con el tema de las costillas, es más claro, no cualquiera sabe eso, incluso un investigador promedio, así sea de homicidio, desconoce eso, porque le quita, tercera y cuarta costilla. Ya cuando se identifica el cuerpo, y si, y nos damos cuenta, de que, de que la víctima en vida, usaba prótesis, mamarias, y no se encuentran, en el, en el cuerpo, pues, más información, me da, me dice, que es aún más allegada, es una persona, de confianza, de confianza, quien más iba a saber, que tenía prótesis, mamarias, y cuando se recupera la piel, del pecho, se encuentra, que tiene cortes, sobre el pezón, es decir, ya, ya sabe a fondo, por dónde fue que le insertaron, esas prótesis, en la, en la cirugía, estética. Entonces, esos serían los rasgos, los rasgos, que me está dando, del, o características, del, de ese, de ese tipo, de agresor, en este caso. Perdón, voy a salirme aquí, para, ponerle volumen a este. Bueno, entonces seguimos. Entonces, esa investigación, ya, ese análisis, esa interpretación, que le estoy dando, a esta evidencia física, ya me está dando, un camino, me está diciendo, no se vaya, por este lado, de narcotráfico, no se vaya, por sicariato, no se vaya, por este lado, tiene que ser una persona, allegada, a esa, a esa, a esa víctima. Y, efectivamente, ustedes han visto, el caso, del coronel Aldana, que asesinó su esposa, en Není Bagué, la desmembró. El perfil, que emitimos, de que la conocía, de que tenía conocimiento, de procedimientos forenses, si es acertado al 100%, él era tecnólogo, en criminalística, sabía procedimientos, pues, de cadena, de custodia, de identificación, había participado, también, en necrosias, cuando trabajaba, en la especialidad, de la policía judicial. Entonces, ese tipo, de perfil, de deductivo, aquí, comparándolo, con el perfil, inductivo, que mencionábamos, anteriormente, que tiene una carga, más psicológica, porque trata, de predecir, los, trastornos, psicológicos, del agresor. Nosotros, no somos psicólogos, somos, analistas, analistas, investigadores, analistas, que nos sustentamos, en la evidencia física, no en estadística, ni en probabilística, ya que, como pusimos el caso, del taller, pueden haber, muchas personas, que tengan, herramientas, en la casa. En este tipo, de perfil, deductivo, no vamos, o es más difícil, emitir un rasgo, por ejemplo, de la edad, de la estatura, del coeficiente, intelectual. Necesitamos, mucha información, en concreto, para, para llegar, a esa, a esa inferencia. Mientras que, el perfil inductivo, como se basa en estudios, de delincuentes, de criminales, lo hacen. Pero, eso es una ruleta rusa, es, yo siempre le he dicho, que es más cerca, de la adivinación, y es hasta irresponsable, yo, emitir un perfil de esos, porque puede, desviar, una investigación, totalmente. Otro ejemplo, en el caso, de una niña, que asesinan, se encuentran, semi desnuda, el tema aquí, es que, en el área, genital, tiene arena, y han untado arena, y han untado arena. Entonces, cuando sucede ese caso, le decimos a los investigadores, piensen, en qué persona, digámoslo así, en su vida, normal, pudiese realizar actividad, con este material, y que tuviese que untar arenas, un ejercicio mental, que se hace con los investigadores, y ustedes mismos, lo están haciendo ahorita, en qué, en qué, en quién piensa, pues en un albañil, es la más lógica, esa es la diferencia, más lógica, que podemos deducir, de la imagen que vemos, y de las circunstancias, en que se presenta, de esa conducta, del agresor, entonces, efectivamente, ya cuando se resuelve el caso, se captura al agresor, y si era un albañil, efectivamente, entonces, la técnica, de perfilación criminal, bueno, esa es una definición, que acuñamos, en el grupo, de perfilación criminal, de la Dijin, la dirección, de la Ciencia Criminal, en Colombia, se dice, que es una técnica, especializada, que reúne los conocimientos, de la ciencia forense, la criminalística, y la investigación criminal, esto es la, recolectar, lo que les mencioné, todas las técnicas, las áreas, las, como queramos llamar, ciencias disciplinas, pueden ir integradas, a la, la perfilación criminal, aquí, no se descarta nada, porque no descartamos nada, simplemente, porque cada caso, es distinto, puede ser que, tengamos un caso, donde una persona, aferrojada, de un edificio, por ejemplo, y tengamos que utilizar, la física, necesitamos un físico, para establecer, la velocidad inicial, de la víctima, y, por ejemplo, la, la distancia, de caída, la velocidad, necesitamos un físico, aquí hay que saber, hasta, hasta, hasta modistería, costurería, porque, para describir, las prendas, de una víctima, en una escena de crimen, no es fácil, a veces, no sabemos, cuál es el tiro, del pantalón, por ejemplo, si es una manga, o si es una bota, como se, se le llama, la parte central, de un pantalón, que tapa la rodilla, por ejemplo, hasta para eso, hay que saber, de todo un poquito, como decimos, aquí aplicamos, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, y lógicamente, el método científico, para interpretar, la evidencia física, la evidencia física, es la que nos dicta, o nos ayuda mejor, a entender, las conductas, del agresor, las conductas, son las acciones, aquí no estamos, hablando de comportamiento, el comportamiento, es el proceso mental, cuando yo tengo, mucha rabia, yo puedo, entrar a una habitación, golpear, una persona en la cara, entonces, al yo golpear, a la persona en la cara, le causé una lesión, esa lesión, después, el médico forense, en el examen, o en el informe, de lesiones personales, va a decir, presenta un hematoma, una equimosis, esta es la evidencia, que yo tomo, el documento, y las imágenes del golpe, y el documento científico, que es el, el informe, de médico forense, yo ya sé, que eso es un golpe, es decir, esta es la conducta, es lo que, hizo el agresor, ya, y lógicamente, me va a decir, que eso es una conducta, que refleja una motivación, de rabia, de ira, lo mismo sucede, que encontrar un cadáver, con 30 puñaladas, en el pecho, 10 puñaladas, en el cuello, hay ahí, rabia, y ira manifiesta, entonces, la, la conducta, que son esas lesiones, que yo estoy observando, interpretando, me ayudan a conocer, el comportamiento, de ese agreso, que es la rabia, y ello me lleva, a la, a la motivación, per se, y es revisar, todo el, el material, el material, que se encuentra, en el, en el, en el caso, que se recolecta, tanto en actos, urgentes, en recolección, de evidencia, en la escena, como lo que se hace, después, durante la investigación, la perfilación deductiva, exige, que el perfilador, perfeccione, el informe, inicial, y sugiera, realizar, actividades, investigativas, y esto, lo hace, a través del análisis, de la escena, del crimen, el análisis, victimológico, reconstruir, ese delito, y así, se deducen, las características, conductuales, y motivacionales, de un agresor, recordemos, que aquí, no estamos, perfilando, la personalidad, del agresor, no somos, todos, psicólogos, ya, incluso, el psicólogo, debería tener, una especialización, explícita, en perfiles criminales, para, para realizar, ese tipo de, de inferencias, pero, ¿cómo se construye, este, este perfil? El perfil, deductivo, basado en análisis, de evidencia conductual, en inglés, se llama BEA, que es Behavioral, Evidence Analysis, fue creado, por el maestro, Brent Turby, en Alaska, el año, 98, es el, el método, que más, se ajusta, o que más, ha dado resultados, en cuanto a, a juicios orales, sobrevive, en un debate oral, por el sustento científico, que tiene, que es basado, en, evidencia física, evidencia física, entonces, ¿cómo vamos a construir? El primer paso, para, para abordar un análisis, en perfiles criminales, no es como lo observamos, OCO, a veces, como a veces, nos lo enseñan, que es ver la imagen, y empezar a, a hacer una lluvia de ideas, una lluvia de ideas, y, y pensar en que, pensar en que, estaba pensando el agresor, en el momento, en que asesinó a la víctima, entonces, tenía mucha rabia, porque tal vez, sospechó de que la, por el de que su pareja, le estaba siendo infiel, y luego tomó un arma, en fin, eso ya es muy peliculesco, aquí vamos a lo concreto, a lo, a lo real, a lo que se pueda sustentar, para ello, debemos conocer la víctima, frente a, si no conocemos la víctima, difícilmente, vamos a tener un rasgo, de, de, de una agresora, hay que conocer la víctima, entonces, la víctima, la víctima, la víctima, es el estudio científico, de la, de la víctima, aquí debemos conocer, qué hábitos tenía esa víctima, con quien se la pasaba, dónde se la pasaba, su, su número de celular, su cuenta de correo electrónico, su perfil de redes sociales, sus proyectos de vida, antecedentes penales, antecedentes médicos, todo eso, esos datos, nos ayudan a construir, un perfil victimológico, el perfil victimológico, se construye, con todos los datos, ya los voy a mostrar, unos ejemplos más adelante, todos los datos, que a ustedes se les ocurra, deben existir ahí, o sea, que debe haber una, investigación a fondo, sobre, principalmente, entrevistas con familiares, incluso, conocer hasta la dominación, manual de una víctima, si era, si era zurda, si era diestra, puede ser que en una escena, la víctima se encontrara, con un arma de fuego, y se diga, que fue un suicidio, y tiene la mano en la, tiene el arma en la mano izquierda, y resulta que era diestra, todos esos aspectos, hay que conocerlos, aquí no podemos adivinar, ni, ni, inferir, o, mejor aún, dar resultados, de posibilidad, aquí vamos a lo, a lo concreto, pero, ¿cómo analizamos, el nivel del riesgo, de la víctima? Hay que tener en cuenta, el estilo de vida, de, de la víctima, todos esos aspectos, de, de su vida, conocer todos esos elementos, potencialmente dañinos, que existen en la vida, diaria, de esa víctima, como consecuencia, de la persona, su mismo, su mismo temperamento, incluso se mira, se mira en, en el estilo, de vida, y, ¿cómo se, cómo se cataloga, entre alto, medio, bajo, y extremo? Dependiendo, del estilo de vida, que lleve, un ejemplo, puede ser que yo sea, un contador, de una empresa, una empresa X, y entro a, mi labor de trabajo, a las, nueve de la mañana, de doce a un, almuerzo, pero almuerzo, en mi propia oficina, salgo a las cinco, de la tarde, y tomo mi vehículo, y me voy para la casa, es una vida, tranquila, no estoy, en ambiente hostil, rodeado de, peligrosos, pero, ¿qué pasa? Un día, recibí mi sueldo, y decidíme, para un barrio, bastante peligroso, de la ciudad, donde hay un cajero, ubicado, en un sitio, donde se sabe, que hay, expendio de drogas, hay prostitución, hay delincuencia, en fin, ese día, me fui para allá, fui al cajero electrónico, y saqué, dos millones de pesos, y cuando salí, un ladrón, me estaba esperando, y me apuñala en el pecho, y yo inmediatamente, quedé muerto, entonces, aquí es importante, ver esos aspectos, mi riesgo, o mi proximidad, al riesgo, por mi estilo de vida, era bajo, o sea, yo no tenía, eventos, pues que me precipitaran, el nivel de riesgo, en ningún momento, pero en el justo momento, en que yo entre al cajero, ahí hay un factor situacional, como ustedes lo aprecian, es en el preciso momento, en que está ocurriendo el delito, que factores incrementan el riesgo, para que esa persona, sea, sea victimizada, pues el factor de riesgo situacional, era la ubicación del cajero, y que no sabía, que había, prostitución, venta de drogas, habían ladrones, en ese momento, por ejemplo, una víctima, una mujer, que va por un sitio, oscuro, un callejón, lleva audífonos, escuchando música, y no se dio cuenta, que había personas, que le estaban gritando, oiga, no pase por ahí, que ahí violan, atracan, la muchacha, se va con sus audífonos, y se mete por el callejón, y la atracan, y es abusada sexualmente, entonces, el estilo de vida, no sabemos quién era la muchacha, puede ser que, igual, trabajaba en una oficina, no tenía riesgos, pero el factor situacional, se incluyen los audífonos, o sea, ese factor, le incrementó a ella el riesgo, porque no escuchó, no escuchó, que le estaban alertando, de que no pasara por ahí, entonces, miramos en la vida, la vida de la víctima, factores, como le dijimos, de la misma, si la persona es agresiva, la ira, si tiene explosiones, emocionales, si es hiperactivo, si es ansioso, si abusa de sustancias, las mismas fobias, o los temores, inexplicables, si es muy pasivo, incluso, baja autoestima, la depresión, en fin, esos factores personales, pero eso, esto yo no me lo invento, el perfil victimológico, me lo tiene que, ayudar a establecer, y vamos a ver también, el nivel de riesgo, del agresor, aquí también hay que analizar, pero aquí miramos, el modo de super andy, y el nivel de riesgo, situacional, lo catalogamos, entre bajo y alto, por ejemplo, el agresor, hablamos de un violador serial, lleva su, su kit de violador, lleva su máscara, lleva sus esposas, o sus cuerdas, aquí nos estamos dando cuenta, que este tipo, está reduciendo el riesgo, a él sufrir un daño, porque resulta, que en la primera víctima, que atacó, la víctima, le arañó la cara, y lo golpeó, entonces, él fue perfeccionando, ese modo, un uso per andy, entonces, ya cuando yo analizo, este caso, me doy cuenta, de que, tiene un nivel de riesgo, bajo, el tipo, no se vacía a ciegas, igual sucede, con un sicario, cuando va, a atentar, con tu atacar, una persona que, digamos que es un, funcionario de, público, que sabe que anda armado, de pronto es entrenado, en artes marciales, en fin, el sicario, tiene que estudiar, esta, ese, ese perfil, de esa víctima, para reducir el riesgo, a que él mismo, sufra un daño, hasta salga muerto, y el factor situacional, es igual, el sitio, la luminosidad, si de pronto, hay vigilantes cerca, hay una estación de policía, cerca, todos estos aspectos, existen varias teorías, que nos ayudan, también, a conocer, más de las, de las víctimas, sobre la exposición, por el estilo de vida, que, la primera, la teoría, sobre la, la precipitación, de la víctima, la dinámica, de un acto criminal, no puede ser, completamente, entendida, únicamente, observando, las características, del agresor, sino, más bien, abarcar, también, un examen, del papel, de la, de la víctima, aquí nos hablan, de una relación, diádica, entre agresor, y víctima, aquí, donde nace, el término, de la pareja criminal, perdón, la pareja penal, la pareja criminal es otra, la pareja penal, que convergen, en un lugar, específico, la víctima adecuada, y el, y el, y el agresor, puede haber una, una, una precipitación, pasiva, en el caso, ocurre cuando la víctima, presenta alguna, característica personal, que sin saberlo, amenaza, o alienta al atacante, aquí, más que todo, en el delito serial, puede ser que el violador, le gusten las mujeres, de cabello, corto, de té, blanca, un ejemplo, entonces, él va a buscar ese tipo de víctima, pero la víctima, que tiene esas características físicas, ella no sabe, no sabe, que está alentando al, al violador, entonces, por eso se vuelve pasiva, mientras que la activa, es cuando la, la misma víctima, genera, es que el, que el, que el agresor, actúa de manera violenta, sobre ella, es la víctima, que se resiste al ataque, se resiste, al secuestro, a la violación, al hurto, esa es una precipitación activa, porque la víctima, resultó muerta, o resultó, lesionada, si miramos ya la teoría, de la actividad rutinaria, aquí se mira, pues el mismo nombre, lo dice, esa rutina, esa actividad, que a diario, realiza, esa, o realizaba, esa, esa víctima, conocer las actividades, recurrentes, y frecuentes, que proporcionan, esas necesidades básicas, que toda la población, realiza, ir al trabajo, ir a su casa, ir al supermercado, en fin, todo eso, y existen, varios factores, que pueden influir, en la selección, de la víctima, y todos se relacionan, con la motivación, del delincuente, aquí se tiene que ver, la disponibilidad, se refiere, a la accesibilidad, de la víctima, en particular, para el delincuente, en qué momento, está disponible, o dónde, está esa persona, el dónde, pues nos lo da, la ubicación, en la localidad, particular de la víctima, la vulnerabilidad, se refiere, a la percepción, del delincuente, de cuán susceptible, es una determinada víctima, para su método, de aproximación, y de ataque, las relaciones, se refiere, a las víctimas, que son seleccionadas, en virtud, de estar en una relación, con el agresor, acá puede ser, cónyuge, los padres, miembros de familia, compañero de trabajo, el amigo, el maestro, los criterios, simbólicos, se refiere, a las víctimas, que son seleccionadas, en virtud, de compartir, características, de las personas, en una relación, con el agresor, ya les voy a mostrar, un ejemplo, y los criterios, de fantasía, esas víctimas, que son seleccionadas, por tener rasgos, que un delincuente, ve como deseables, tiene que ver, con la precipitación, pasiva, y con eso, ellos satisfacen, una parte de su, de su fantasía, entonces, un aspecto simbólico, lo observamos aquí, una mujer, desnuda, sobre el piso, tiene más de 80, puñaladas, en todo su cuerpo, y hay una daga, que le atraviesa, el pecho, que toca el piso, aquí evidencia, conductual, pues hay mucha rabia, mucha ira, ya, está casi, fuera de control, la posición, sexual, de esa, de esa mujer, en la escena, brazos abiertos, hay una degradación, de la persona, como mujer, o la degradación, de la mujer, el feminicidio, pues lógicamente, estamos frente a un feminicidio, sexual, sexual lujurioso, aquí la característica, no sé si, bueno, las fotos, en la nariz, ustedes observan, que esta víctima, tiene una argolla, matrimonial, entonces, en el contexto del caso, emitiendo un perfil, a priori del agresor, sospecharíamos, en primera instancia, de la pareja, llamémoslo novio, prometido, el esposo, quien más puede colocarle la argolla, y quien más se gastaría, tanto tiempo, para causarle, ochenta, y tres lesiones, con un puñal a ella, y atravesarla, con una daga de estas, aquí en este ejemplo, violencia doméstica, aquí está esta perspectiva, de fantasías, sádico, sexuales, como la integramos, al análisis, en perfilación criminal, entonces, aquí hay un aspecto, que hay que entrar a ver, que es la evidencia, psicosexual, que muchas veces, o el investigador promedio, la pasa por alto, es buscar, agendas, escritos, videos, USB, todo lo que, hoy día, la evidencia digital, que a ustedes se les ocurra, porque, este tipo de personas, que tienen carga, fantasiosa, tienen que, tienen que experimentar, experimentarla, y empiezan haciendo sus gráficas, si ustedes miran, estas imágenes, es de una mujer desnuda, con varias lesiones, en el cuerpo, y atravesada, con una espada, con una daga, entonces, aquí, él materializó esto, la fantasía, versus la realidad, aquí complementó, ya su fantasía, pero, si no hicimos, la exploración, de esa evidencia, psicosexual, que se obtiene, a través de evidencia, física, como las, en este caso, las agendas, de ese agresor, que si era el esposo, de ella, pues nunca nos vamos, a dar cuenta, o por lo menos, a ser los primeros finitos, para tratar de, definir una, una fantasía, aquí vemos otros, criterios simbólicos, y de fantasía, estas son víctimas, del asesino serial, Jeffrey Armer, de los Estados Unidos, la mayoría de víctimas, eran afrodescendientes, entonces, digamos que había un rasgo, esa precipitación pasiva, pero es un rasgo simbólico, que buscaba, que buscaba el agresor, en sus víctimas, que fueran, afrodescendientes, este es de los asesinos, el de los más famosos, de Ted Bundy, igual hay una característica, física, que es el cabello, peinado a la mitad, y largo, es un criterio, de la fantasía, el que, estas víctimas, en el contexto, se parecían, o se desemejaban mucho, a la pareja, de Ted Bundy, hay documentales, muy buenos, sobre este personaje, digamos, pienso yo que es, de los más explorados, en cuestión de, de análisis, de la conducta, y comportamiento criminal, y aquí vemos, ese aspecto, ese rasgo, que buscaba él, sobre esas víctimas, entonces, primer paso, no lo olviden, perfil, victimológico, estudiamos el análisis, perdón, definimos el nivel de riesgo, de esa víctima, por estilo de vida, y el nivel de riesgo situacional, entre alto, perdón, entre extremo, alto, medio y bajo, esas son las categorías, entonces, vamos a dar un ejemplo, aquí el caso, del monstruo de la soga, que es un homicida, serial de Colombia, quien mató a varios, mototaxistas, en el departamento, del Cesar, principalmente, en la ciudad de Valledupar, y en el departamento, Santander, en la ciudad de Barranca, Bermeja, son algunas víctimas, pero no vamos a mostrar, todo el caso, porque igual no nos da el tiempo, pero, la idea es tener, conocimiento general, de cómo se abordan, estos casos, el caso, no es que, llegó un perfilador y dijo, uy, aquí hay un asesino serio, no, el caso nace, porque un policía, del laboratorio criminalística, de la Sijín de Valledupar, o de la, de la unidad de investigación, de Valledupar, el laboratorio, envía un documento, al grupo de perfiles criminales, de la Sijín Interpol, y dice, que él ha participado, en varios, levantamientos, de cuerpos, en una zona específica, rural de Valledupar, y él envía unas fotos, sobre unas ataduras, que tenían los cuerpos, y los lugares, y él sospecha, de que se puede tratar, de un asesino serial, cuando ocurre esto, ya él, nosotros nos dirigimos, hasta Valledupar, y empezamos, a, unir los casos, pero no crean, que, que la información está, ahí, sobre el escritorio, no, realmente esto, nos tardó, yo creo que más de un año, en tratar de unificar, unificar no, de reunir la información, para hacer un análisis más, más completo, porque empezando, los casos, habían sido conocidos, por varias fiscalías, había que hablar, con cada fiscal, explicarle, que éramos de grupo, de perfilación criminal, explicarle, que era perfilación criminal, explicarle, que queríamos hacer, que era vincular los casos, porque, y conocer las imágenes, leer los protocolos, toda la información, para, por lo menos, inferir, la probabilidad, de la existencia, de una, de un asesino serial, que estaba, todavía, actuando en, en esta, en esta zona del país, entonces, algunos ejemplos, entonces, victimología, ya cuando tenemos, información, de, de varias, posibles víctimas, de, de un asesino serial, todas eran, mototaxistas, ese era el, ese era el, el aspecto, que buscaba este agresor, el oficio, de todas esas víctimas, el otro era el sexo, de las víctimas, eran todos, varones, todos eran varones, todos mototaxistas, edades entre los 17, hasta los, 27, 32 años, no recuerdo el mayor de edad, pero se, se movían en eso, es decir, que la edad, no era un criterio, que él buscaba, sino el sexo, y el oficio, ya, bueno, la posición del cuerpo, ya vamos a hablar sobre ella, en cuanto al análisis, de la escena, pero, la victimología, si nos apunta que, en este caso, estamos viendo, 14 víctimas, 12 de ellas, vivían en Valledupá, y se dedicaban, al, al mototaxismo, aquí hay algún comparativo, que se hace, entre los cadáveres, encontrados, en el departamento de Cesar, y en el departamento, de Barranque de Hermeja, en Colombia, que miran, pues las posiciones, las cuerdas, los amarres, las posiciones, quiero devolverme aquí, que es un aspecto que, bueno, yo siento que, no es que critique el método, de perfilación, criminal inductiva, porque es que, un perfilado criminal, que no estaba en el caso, sale diciendo que, como esta, esta víctima, aquí sentada, junto, recostada, contra el palo, y acá observa los zapatos, entonces, como hay una, hay una teoría, que habla sobre, los asesinos organizados, pues que, que sacó el FBI, hace muchos años, entonces, decían, que se trata de un asesino, organizado, con un rasgo impulsivo, que tal vez, cuando era pequeño, que no sé qué, y que, o sea, un perfil fantasioso, entonces, que por esa, por esos rasgos psicológicos, él tenía necesariamente, que organizar los zapatos, en la escena, para que cuando saliera, él cumpliera, esa fantasía, él tenía que ver la escena, así, organizada, con los zapatos, pero, ¿qué pasa? el método de un tío, nosotros no podemos hacer, el tipo de inferencias, estamos, por favor, le recuerdo, que cierren los micrófonos, sí, porque es que, o sea, interrumpen, por favor, la señora, que eso, con la niña, muchas gracias, entonces, me olvidé lo que estaba diciendo, bueno, los zapatos, nosotros, llamamos, al técnico, que realizó, el levantamiento, de este cadáver, le preguntamos, qué miraba, y qué nos podía decir, entonces, él dijo, no, resulta que esos zapatos, los puse yo, para tomar la foto, para tomar una foto, de conjunto, entonces, esa teoría, del asesino organizado, era carreta, entonces, para que entremos, en contexto, de que hay que mirar a fondo, y saber, interpretar esa evidencia, no podemos, sacar conclusiones, a priori, sobre lo que no sabemos, las posiciones, si guardan mucha consistencia, los tipos de amarres, cuerpos descompuestos, pero se puede, se puede determinarse, esto que ustedes están viendo, es el famoso perfil victimológico, es un cuadrito, con todos los datos, que se nos ocurran, de la víctima, y que podamos reunir, para este caso, tuvimos que realizar, una segunda visita, a Valleupar, y hacer entrevistas, acompañadas, después de los investigadores, que asignaron al caso, a todos los familiares, de todas las víctimas, para construir, ese perfil victimológico, y posteriormente, realizar un análisis, ya más detallado, de todos estos rasgos, ya con ese análisis, victimológico, nos dimos cuenta, de que varias víctimas, vivían, vivían, en el mismo sector, de un barrio, de Valleupar, de Valleupar, pero, nos dimos cuenta, de otra cosa, en un sector, rural, que ustedes observan acá, de las afueras de Valleupar, fueron encontrados, siete cadáveres, de mototaxistas, en varias fincas, pero relativamente cerca, no son muchos kilómetros, pero si son muy cerca, que por eso fue, que el muchacho, de criminalística, se dio cuenta, de que podría ser, un asesino serio, resulta que estas, siete víctimas, habían cinco de ellas, que eran vecinos, otra característica, es que ellos, no eran amigos, o sea, si eran mototaxistas, pero en sí, no eran amigos, pero si vivían, en la misma zona, lo que nos dio, pie para realizar, una labor más profunda, hasta que establecimos, de que aquí, en la foto a la derecha, era donde vivía, el monstruo de la soga, él estuvo viviendo, ahí un tiempo, aquí está el mapa, y miren la ubicación, de la residencia, de los muchachos, de las víctimas, bastante cerca, pero, aquí hicimos, una geoperfilación, y encontramos, el taller de motos, donde trabajaba, el monstruo de la soga, y era el acopio, de víctimas de él, o sea, él se hacía amigo, de ellos, a través de ese taller, de motos, porque llegaban ahí, lógicamente, al servicio, y, se hacía amigo de ellos, y eso le permitía, después, pedirles a ellos, que lo llevaran, a esa zona rural, y él se aprovechaba, de esto, y los asesinaba, para eso sirve, la victimología, por eso, en este caso, ya nos daba luces, de que si estábamos, frente a una conducta, sería lo repetitiva, luego de haber elaborado, el análisis victimológico, vamos a hacer, el análisis, de la escena del crimen, y la reconstrucción, ese análisis, de la escena del crimen, ¿qué es? Es observar, cada elemento, en la escena, ya sea a través, de fotos, de videos, de planos, todo, de las actas de inspección, actas de levantamiento, como lo queramos llamar, aquí no voy a unificar criterios, porque en esta charla, pues hay gente, de varios países, y por eso, si yo digo acta de inspección, puede ser que, en Ecuador, o en Bolivia, pues no manejen, otra terminología, pues por eso, hablamos de levantamientos, y de escena de crimen, para, para generalizar, es básicamente eso, describir, en detalle, e interpretar, esa, esa evidencia, ¿qué me está diciendo? Identificar las escenas primarias, escenas secundarias, el ejemplo que siempre coloco, el, el esposo que asesina, a la, a la esposa, a la esposa, con arma de fuego, están los casquillos, en la, en la escena primaria, que es donde ocurre, mayor interacción, entre ellos, luego la transporta, la envuelven en una sábana, y la transporta, en el baúl de su vehículo, y la arroja, al costado, de una carretera, entonces, la escena primaria, donde la mata, secundaria, donde la arroja, o escena de disposición, o de abandono, la escena terciaria, es, el baúl, del carro, la escena terciaria, es aquel lugar, donde existen, vestigios, ya sea, digamos, evidencia, traza, cabellos, sangre, fluidos, ya, que no hacen parte, de la dinámica, digamos, de interacción, entre agresor y víctima, sino que, fue, donde, donde hubo un contacto, entonces, aquí sería, una escena, terciaria, y la escena intermedia, es el espacio, entre la primaria, y la secundaria, primaria, y secundaria, es el intermedio, sobre la escena intermedia, es cuando, donde nosotros vamos a apoyar, un caso, es la escena que más miramos, porque es donde, se puede, en la actualidad, encontrar cámaras de, de vigilancia, cámaras de, de seguridad, posibles testigos, residencias cercanas, en fin, debe ser analizada, en detalle, entonces, la escena, el análisis de escena, parte de la descripción, de la escena, lo hacemos, de lo general, a lo particular, nos encontramos, en un sector, semi, rural, el acceso, es a través, de una, de una cerca, de alambre, allá se observa, un cuerpo, en posición de cubito, dorsal, las extremidades, en extensión, en que observamos, manchas de sangre, en la cara, en las prendas, eso, eso se entrará, en detalle, para qué, para reconstruir, del delito, la reconstrucción, del delito, no hay que confundirla, con la reconstrucción, de los hechos, la reconstrucción, de los hechos, es una diligencia, que se hace, con un testigo, por ejemplo, digamos, un testigo, al lugar, donde ocurrió, un hecho, y le cuéntenos, usted, qué vio, no, yo estaba aquí parado, cuando vi, que mataron al señor, eso es una reconstrucción, mientras que, esta reconstrucción, del delito, es una disciplina, forense, ya lleva, más de 100 años, de existencia, y nosotros, hasta ahora, venimos a hablar de esto, y consiste, en determinar, las acciones, y eventos, que rodean, la comisión, de un delito, ¿a través de qué se hace? A través de todo, aquí pretendemos, integrar toda la información, que es otra, de las bondades, que tiene el método, de perfilación criminal, deductiva, y que en la Dijín, se ha logrado, perfeccionar, el mismo método, porque ya se integra, información, de evidencia digital, por ejemplo, correos electrónicos, celdas, de ubicación de celular, para reconstruir, cada evento, darle un orden, lógico, hay unos principios, también, que se sacan, de la misma arqueología, como el principio, de superposición, nos dice, que los estratos, más, y la geología, pero, los estratos, más bajos, pues son, de tierra, son los más antiguos, y los más, los más altos, digamoslo así, pues son los más nuevos, y es pura lógica, así mismo, en la escena del crimen, y en desarrollo del delito, hay unos eventos, que ocurren, antes que otros, primero ocurre el disparo, en el cuerpo, y después, ocurre la, se generan, patrones de manchas de sangre, por ejemplo, en salpicadura, en proyección, es un orden, y el segundo principio, es la cronología, el tercero, pues es el de, transferencia, que nos, que nos, nos dicta la, la secuencia, la organización, de todos estos datos, que estamos tratando de, organizar, organizar, conocer el antes, el durante, y el después, entonces, es una disciplina, disciplina forense, y como hemos dicho, estamos hablando, de una transdisciplinaridad, no es que, no es que vayamos a ser expertos, en todo, como dice ahí, uno no puede ser experto, en todo, el reconstruccionista, o el analista, debe llegar a ser experto, en sólo una, una cosa, que es, la interpretación, de esa evidencia, en contexto, con el delito, en contexto, aquí aplicamos, el holismo, que es la idea, de que todas las propiedades, de un sistema, puede ser biológico, químico, social, no pueden ser determinados, o explicados, por las partes, que lo componen, por sí solas, y así mismo, es el delito, una mancha de sangre, en la escena, solita, pues es una mancha de sangre, pero si la integro, con un disparo, de arma de fuego, o con una, una lesión, con arma cortopunzante, pues ya tengo, una acción más, ya sé que esa sangre, es de la, de la lesión, y si quiero ir más allá, pues, integro más, elementos, que existan en la, en la investigación, entonces acá, cómo hacemos el, la reconstrucción, puse este caso, otra vez, del mosto de las hojas, y hicimos la victimología, ahora el análisis de escena, ¿cómo empezamos el análisis de escena? Los sitios, el lugar, el lugar de hallazgo, en primera instancia, sabemos que es una escena, de crimen primaria, sí, porque ya hicimos el análisis, primero es describir el cuerpo, por ejemplo, nos encontramos en, aquí el ejercicio, yo voy a describir, el cuerpo de la, de la imagen izquierda, que es departamento de César, y ustedes van a ver, la imagen de la derecha, que es el cuerpo, que se encontró en Barranca Bermeja, ¿te acuerden? yo estoy describiendo, desde la izquierda, nos encontramos en un sector, rural, sector rural, ahí está, con vegetación, como sea, llegamos al cuerpo, el cuerpo, el cuerpo se encuentra en posición sedente, se encuentra en posición sedente, se observan unas cuerdas, o amarres, en las piernas, los brazos atados, él está sentado contra un árbol, en fin, si ustedes miran, estas mismas características, que yo estoy, describiendo, son las mismas de, de la segunda imagen, o sea, ya me está dando una luz, de que hay una conducta similar, no estoy diciendo, de que es el mismo agresor, pero si es una conducta similar, bastante parecida, los mismos tipos de cuerdas, mismas posiciones, de la misma manera, el mismo mecanismo, la misma causa de muerte, en fin, hay muchos rasgos, que me ayudan a identificar, patrones de conducta similares, que posteriormente, si quiero hacer un análisis, de conexidad de casos, o de vinculación de casos, pues, van a ser elementos objetivos, que me ayudan a, a conocer, si fue el actuar de un solo, de un solo agresor, en este tipo, ahí están, el tema de las ataduras, algunos perfiladores, también habían dicho, que eran ataduras sistemáticas, que de pronto era, un militar, o entrenado por, la armada, fuerzas especiales, bueno, entonces, la verdad, investigamos ese tema, y no encontramos nada, que nos diera una luz, de que, fueran, ataduras de ese tipo, entonces, simplemente, las, eso sí, el tipo de nudo, si lo describíamos, posteriormente, les cuento una anécdota, con esos nudos, entonces, la misma descripción, del caso, que les mostré anteriormente, posición sedente, ataduras, ustedes miren estas imágenes, y son casi un retrato, ahora, colóquense, imagínense, que ustedes son el agresor, y están parados frente a él, entonces, aquí ya nos ayuda, a conocer aspectos, rituales, de ese, de ese agresor, rituales, a través del análisis victimológico, y análisis de escena, ya cuando empezamos a reconstruir, el delito, vamos, también vamos a inferir aspectos, del mohuz operandi, y ya nos damos cuenta, de que este tipo de agresor, pues, ubicaba, a mototaxistas, en cierto sector, por ejemplo, de la ciudad de, de Valledupar, los que, a través de, de métodos, de acercamiento, el más probable, es el engaño, porque no todas las víctimas, sufrían maltrato, y llamarlo así, entonces, uno se preguntaba, ¿cómo hace para, llevarlos hasta un sitio, bastante, boscoso, a casi 40 grados, de temperatura, donde, nosotros estuvimos allá, y nos dimos cuenta de esto, incluso, para el ingreso en moto, es súper complicado, se requería, conocer ese punto, de, de acceso, a través de unas cercas, para llegar a esas fincas, entonces, ya me da un rasgo, de ese agresor, ya me está diciendo, que el agresor, conoce a la víctima, conoce, el lugar, donde lo va a matar, y lo conoce muy bien, entonces, hay un vínculo, entre esa escena, con el agresor, y, dentro del ritual, se presentan, las ataduras, él tiene que amarrarlos, de cierta forma, como ustedes lo observan, en la foto, hay unos, que mencionan, que, por favor, le acordamos, desactivar los micrófonos, gracias, aquí hay una cuerda, que va de los pies, hasta, hasta el, palo, hasta el tronco, hasta el árbol, resulta, que hay unos, que han dicho, esta cuerda, era una polea, y que, resulta que los amarraba, y a medida que se iban, estirando los pies, ellos se iban ahorcando, eso es falso, totalmente, la cuerda, no cumple ninguna función, entonces, dentro del modus operandi, hay que ver, el modus operandi, nos indica, que él utiliza cuerdas, para controlar, pero el ritual, ya me habla, de unas ataduras sistemáticas, él, efectivamente, lo ata de los pies, pero resulta, que esta, esta cabulla, o esa cuerda, va al árbol, no al cuello, entonces, el tema, de que, de que ellos mismos, se aborcaban, que en polea, eso es, más fantasioso, y así, creo que hasta salió, por Discovery Channel, pero eso es para, para vender más, el caso publicitariamente, pero realmente, eso constituye, un aspecto ritual, y la imagen, que nos está mostrando, cuando yo analizo, el modus operandi, y lo ritual, llego a conocer, la firma de él, que está haciendo, el agresor, en este caso, él está ganando, control, sobre el lugar, de los hechos, sobre la víctima, está diciendo, yo aquí soy el, el macho, aquí actúo como macho, este es mi mundo, y yo aquí domino, controlo, eso hace parte, eso constituye, la firma, la firma criminal, pero como estamos, en reconstrucción del delito, vamos a darle, a darle un orden, ya conociendo, otros aspectos, después del caso, que el tiempo no nos da, pero lo podemos, decir, ubica un taller, en un barrio de Valle de Upar, él va ganando confianza, pues con, con cualquier persona, que necesite servicio, de mecánica, pero se enfoca en aquellos, que se dedican, al, al mototaxismo, se hace amigo de ellos, posteriormente, ya les, a través de engaños, hace que ellos, los lleven, hasta el punto, donde los va a matar, aquí, el mecanismo, que utilizaba, para, dominar a esas víctimas, era arma de fuego, o sea, difícilmente, una persona, que sepa, que la conduce, en un sitio, está abandonado, y que la vayan, amenazando con un cuchillo, pues, es más fácil, que intente, defenderse, incluso aquí, no descartamos, la participación, de un segundo, un segundo agresor, en algunos casos, comete todo, su ritual, de las ataduras sistemáticas, deja el cuerpo, ya él abandona, a la víctima, en esa escena, lo deja a su suerte, y, se roba la moto, entonces, acá hay otra motivación, que es la económica, él también robaba las motos, se dedicaba a robar las motos, bueno, acá me están enviando, algunas preguntas, dicen que, en el caso de los motoristas, se puede decir, que de edades, son muy similares, no, las edades, realmente, se descarta, como un patrón en común, porque van desde los 17 años, hasta los 27, o 32 años, o sea, no es, es un patrón repetitivo, acá dice, pregunta, Juan David López, cuando se refiere a asesinos seriales, lo hacen razón, de la cantidad de víctimas, la similitud de escenas, o en qué se basa, bueno, el término asesino serial, nace de FBI, y lo definen como la existencia de, o mejor dicho, la ocurrencia, de más de, de dos casos, donde se evidencia, la participación de un solo, de un solo agresor, asesinos seriales, dentro de la categoría, de asesinos múltiples, están los asesinos seriales, ay, perdón, otra de las características, que dan del asesino serial, es que, sufre periodos, de enfriamiento emocional, o sea, mata, se queda quieto, luego se activa, así sucesivamente, por eso, el término de serial, pero lo sacaron, de las series de televisión, cuando uno mira un capítulo, por ejemplo, el, el auto fantástico, los magníficos, usted mira un capítulo, los sábados, estoy hablando de los que, ya somos del siglo pasado, miraba un capítulo, de estas series, se queda uno, emocionado, luego se, mermaba la, la emoción, esperar otra semana, posteriormente, al, el siguiente sábado, veíamos el capítulo, y nos emocionábamos, de ahí salió el término, de serial, a otro tipo, que es el asesino, Spree, o el itinerante, el que, no sé si han visto el caso, de Johnny Versace, que el asesina a varias personas, pero en un periodo, más corto, bueno, Versace se demoró, más días, pero aquí cambia, es la motivación, aquí no es una fantasía, sino un estrés, o una tensión acumulada, donde tiene un objetivo específico, él quería matar a una persona, pero en ese transcurso, de tiempo, de espacio, el asesina al que se le atraviese, ese es el Spree, y el asesino en masa, es el que mata, más de dos personas, más de tres personas, perdón, en un solo sitio, digamos una masacre, eso es una, los tiroteos, en colegios, asesinos en masa, que también pueden presentarse, con asesinos Spree, entonces depende de cada caso, para, dar esas categorías, volviendo aquí a la reconstrucción, ya, ya conocimos, pues que los ataba, y se llevaba a las motocicletas, los dejaba en esa posición, estamos hablando como un orden cronológico, de lo que él hacía, más imágenes, más imágenes para, la dura nuevamente, cuerpos descompuestos, pero es el mismo tipo de cuerda, que observamos en otros casos, la misma cabulla, esqueletizados, eso es un trabajo personal, aquí el agresor no quiere, que las víctimas, sean encontradas tan rápido, él quiere, manejar su universo, su mundo, que es esa escena de crimen, están las ataburas, como quedaban, después de que los cuerpos, ya se descomponen, y lo que puede suceder, es que podemos vincular casos, que no estén asociados, con la investigación, que llevamos, aquí estamos viendo un cuerpo, victimología, que nos dijo, que era un mototaxista, y la escena nos decía, que está contra un árbol, ahí está en estado de descomposición, pues lo que nos llamó la atención, aquí es el tipo de atadura, aquí ya se sale, del ritual, que llevaba el monstruo de la soga, aquí está con los mismos cordones, del zapato, y amarrado a un palo, aquí puede ser, que quisieron simular, al monstruo de la soga, porque lo digo, ya siendo una investigación, más exhaustiva, se determina, de que está muerto, fue provocada, por otras personas, que se le robaron la moto, a este muchacho, pero tiene, ahí tiene que ver, un asunto, de orden sentimental, lo mandaron a matar, digamos, en pocas palabras, pero la escena, si no tenemos en cuenta, la victimología, podemos cometer un error, de vincularlo, a otro asesino, que nada tiene que ver, y esto es bastante delicado, porque, en este tipo de criminales, ellos a medida que, que ya ganan confianza, con la fiscalía, cuando empiezan a imputarle casos, entre más casos, le lleven, para que ellos se acepten, pues se van a sentir mejor, porque esto los vuelve más famosos, los coloca en el ranking, de asesinos seriales, y ellos ya, van a aceptar cualquier caso, ya no les importa nada, si va a aceptar, un homicidio más, un homicidio menos, como pasó con Garavito, ya estaba hasta aceptando, casos que, ni siquiera los cometió, él, estaba en la cárcel, y, porque eso le daba más, más fama, entonces aquí descartamos, este, este caso, gracias a la, la victimología, aquí hacemos algunos ensayos, práctica, pues con colegas, del grupo, en esta, en este aspecto, hay que visitar, las escenas, en lo posible, ir a las escenas, visitarlas, nosotros fuimos a, a Yupar, a Barranca de Hermeja, hicimos la labor de campo, hablamos incluso hasta con, con los papás, del, 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 de, de Gregorio Maestre, que es el nombre, pues del monstruo de la, de la soga, y estando allí, hablando con ellos, en el Cesar, ubicamos la casa, y resulta que, la casa se ubica, a escasos, kilómetros, del lugar, donde habían sido hallados, los siete cuerpos, que les mencioné anteriormente, o sea, si el perfil se ajustaba, a lo que estábamos diciendo, es una persona, que tiene un vínculo, bastante fuerte, con estas fincas, eran las fincas, donde él se la pasaba, recorriéndolas, cuando era, niño, hasta, hasta su adolescencia, cuando ya se fue de la casa, a los, diecisiete años, que ya, empieza, a, a recorrer, pues, un mundo solo, estando allí, observamos este marranito, ustedes miren las ataduras, ya le, le tomamos la foto, porque, que nos llamó la atención, ya preguntándole, a los padres, de, sobre qué hacía, Gregorio, cuando era, cuando era niño, pues, él era el encargado, de amarrar las reces, y los, los marranos, y las ataduras, tienen el mismo tipo de nudo, de, que tenían las víctimas, entonces, el decir, que son ataduras, que realiza un especialista, en no sé qué cosas, eso es también, adivinación, y, errores cometidos, dentro de perfilación inductiva, por eso la deductiva, aquí tenemos, una evidencia física, que nos muestra, el tipo de nudo, y la existencia, de, de quién, de, de quién los hacía, o, o, qué tipo de personal, lo, lo realizan, en esta, en esta zona del país, en esas fincas, ya el marrano, pues, también fue víctima, pero, en diciembre, él le figuró la noche buena, entonces, miramos, estudiamos la víctima, estudiamos la escena, estamos tratando, de reconstruir, el delito, todo eso se ve, entonces, esa serie de eventos, el perfilador moderno, debe conocer, sobre el análisis, de la evidencia digital, porque no todo, lo va a dictar la escena, ya, aquí no solamente, ese, si soy psicólogo, entonces voy a resolver, el caso a punta de psicología, no, por eso estamos hablando, de una transdisciplinaridad, de que el psicólogo, sepa de criminalística, sepa de investigación criminal, eso le ayuda a perfeccionar, la técnica de perfiles criminales, más deductiva, porque ya, va a mirar la evidencia física, y lógicamente, su ciencia, su disciplina, le va a servir, para tener más, más bases científicas, para referirse a algo, entonces la evidencia, este tipo de evidencia digital, digamos que, pulula por todas partes, nuestros celulares, nuestros computadores, hace que, que donde queramos, que, o nos encontremos, pues dejemos, por principio de transferencia, vamos a dejar una huella, que no es visible, pero la vamos a dejar, una llamada telefónica, en un sector, pues ya me va a fijar, dentro de un punto geográfico, un correo electrónico, a través del, rastreo de una IP, pues también, va a permitir, conocer aspectos, de la secuencia, de quién es el, el autor de un mensaje, el autor de una llamada, nos va a ayudar a evaluar, esas fuentes de información, que nos llegan, a corroborar, cuartadas, o a refutar, cuartadas también, y ayudar en contextos, de motivación, e intención, toda esta información, pues de utilidad, para, para el fiscal, y para el juez, alguna terminología, voy a que pasarla rápido, que hemos tenido en cuenta, para el análisis, en registro de llamadas telefónicas, es conocer, que es una celda, que es lo básico, la celda, no es lo que ustedes observan, aquí a la derecha, eso es una estación base, que es la torre, acá vemos unos paneles, eso es una torre, una estación base, la celda, es la de la izquierda, que en teoría, eso es un hexágono, es el área de cobertura, estipulada, para receptores, o transmisores, que pertenecen, a la misma estación base, entonces ahí está, las estaciones base, pero ellos tienen, una cobertura, que determina el operador, si es un área urbana, con muchas, muchas edificaciones, pues va a tener menos cobertura, si es un área rural, puede llegar hasta los, hasta los, 30 kilómetros, un ejemplo, el CDR, ya es la información, que nos debe dar la empresa, el CDR es, registro detallado, de la llamada, en algunos países, lo llaman vaciados, en algunos países, lo llaman, desplegados, sábanas, de llamadas, pero el término técnico, es CDR, que es registro detallado, detallado, de la llamada, es cuando estamos hablando, por celular, y colgamos, al momento de colgar, la empresa genera un archivo, donde, donde va a, almacenar información, una imagen de un CDR, nos va a decir, quien llama, aquí se CDR originador, es quien llama, CDR receptor, es quien recibe la llamada, el número que llama, el número que recibe, la llamada, nos va a la fecha, hora, la duración, en segundos, el número de la celda, la cobertura, es decir, y el nombre de esa celda, aquí nos, por ejemplo, un caso, tuvimos en el Magdalena, aquí me está diciendo, que es Magdalena, el banco, y la, la cara de esa, hacia donde está, apuntando la, la señal, aquí, donde dice, 4, guión P, eso es, y la celda final, es decir, me dice que, esta persona llamó, mientras se encontraba, en la celda Magdalena, el banco 4P, y cuando colgó, se encontraba, en la misma celda, o sea, no se movió, no se movió, mientras que, el que recibió la llamada, si ustedes observan, dicen, VAT, que es Valle de Upar, se encontraba, en esta, en este sector, Mayo K, y cuando colgó la llamada, llegó a Mayo I, o sea, que si, un movimiento, movimiento, de ese, de su usuario, entonces, esta interpretación, hay que integrarla, a un análisis, más, más, más completo, de, de perfilación, aquí vemos, algunos ejemplos, pues de estaciones, base celular, torres autosoportadas, incluso hasta para, microondas, hay aquí, la pueden compartir, varias, empresas, otra, imagen de CDR, bueno, acá hay un CDR, que ya les digo, para, para qué sirve, y cómo se obtiene, esto es un registro, de llamadas, este que estoy mostrando, es un registro de llamadas, en particular, necesito el número, el número X, que es de Juan Pérez, ese número, es el que estoy analizando, porque es un sospechoso, porque es una víctima, porque es un testigo, necesito saber, el flujo de llamadas, pero este, que están observando, es un CDR, de una celda, en concreto, de las celdas, 568, 05, entonces, ya les voy a explicar, para qué es, resulta que la, la, esta, la velocidad, perdón, de propagación, de señal, de una llamada, de celular, tiene unas, eh, unas distancias, que se pueden medir, lógicamente, a través de, de ingenieros, de telefonía celular, pero si nosotros, somos investigadores, o analistas, la debemos pedir, a ellos, a través de varios procedimientos, hay uno que se llama, el timing advance, el propagation delay, y el long term evolution, ello, básicamente, nos están diciendo, que, desde, que se realiza la llamada, entre la estación base, que es la torre, y la estación móvil, que es el celular, hay un espacio, y ese espacio, se puede medir, se puede medir, en metros, entonces, ahí está, ese timing advance, utiliza seis bits, para, para estimar la distancia, a la que, a la que está el móvil, desde la estación base, digamos que los bits, son estos rayitos, tienen, esas ondas, pues, y cada, 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 cada bit, se representa, en un retardo, de 3,69 microsegundos, que traducido en metros, son 550 metros, es decir, me está diciendo, que 550 metros, avanzan en, 3,69, microsegundos, microsegundos, entonces, voy a devolverme, aquí en esta, CDR, me dice que, la llamada fue, desde la celda, Pereira, dos quebradas, guión 2, esta es la cara, de la, hacia donde apunta, la celda, que puede ser, al norte, puede ser, que está apuntando, al norte, eso ya tengo, que preguntárselo, a la empresa de teléfono, entonces, un ejemplo, yo ya sé, que apunta al norte, entonces, voy a identificar, a través, de estas aplicaciones, que las pueden descargar, en internet, perdón, en el celular, como NetMonitor, Gnet Tracklight, Gmon, no lo descarguen, en el celular, la activa, y por ejemplo, aquí, en el triángulo verde, esta información, es de la celda, es decir, me está indicando, el lugar, donde, yo me encontraba, cuando activé, esta, esta aplicación, entonces, en el ejemplo, esto fuera una escena, de un crimen, o un sector de, relevancia para la investigación, voy al sitio, activo mi celular, se sugiere, con todos los operadores, llevar un celular, Tigo, uno claro, Movistar, en fin, para conocer, las celdas de cobertura, de las empresas, entonces, acá yo tengo, que la celda 38031, tiene cobertura, en el lugar, de los hechos, entonces, le voy a pedir, a la empresa, que por favor, me indique, cuántas personas, cuántos usuarios, recibieron llamadas, e hicieron llamadas, en esa cobertura, en la fecha, y en el periodo de tiempo, que yo crea necesario, en toda la investigación, puede ser una hora, puede ser, un día, si al, a Juan lo mataron, a las 12 del día, pues yo puedo pedir, desde las 11 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, para conocer, cuántas personas, estuvieron, en ese sector, esto con el fin, de que a medida, que vamos investigando, vamos a tener datos, de sospechosos, de testigos, de, en fin, esos datos, los metemos, en esta, en esta CDR, de usuarios, que me envió la empresa, y puede hacer, que aparezca en el sector, entonces, se utiliza, muchas personas dicen, que no estuvieron, en el lugar del hecho, que nunca han ido, en el sector, entonces, eso ya, a veces, se encuentra uno, el mismo, el mismo esposo, el mismo amigo, familiar, en el sector, minutos antes, de que matara, a una persona, entonces, es una forma fácil, de ubicar personas, en sectores, y ya conociendo, la cara, de la celda, yo ya sé, que por ejemplo, esta llamada, se produjo, a las 18 y 45 horas, yo ya le, le había pedido, la información, sobre el timing, avanzar a la empresa, y me va a decir, que esa llamada, se produjo a, 420 metros, de la estación base, que ya la tengo, identificada yo, en el campo, y básicamente, voy a medir, esa distancia, hacia el norte, en el ejemplo, estamos en el norte, y hacia allá, voy a avanzar, y puedo, puedo ubicar, no en el punto exacto, pero si en un sector, más reducido, de donde estuvo, una persona, o un usuario, pues para eso sirven, estas aplicaciones, son gratis, aquí estamos, apoyando un caso, de terrorismo, que ocurrió, en Ipiales, en Colombia, con un corregimiento, un ataque terrorista, a una patrulla, de la policía, aquí pues, la perfilación criminal, busca orientar, la investigación, y a reducir, el tiempo, de resolución, de los casos, y aquí, vamos básicamente, al lugar, donde ocurre el ataque, y estamos tomando, los datos, de ubicación, de celdas, posteriormente, pedimos los CDR, y nos dicen, que se efectuaron, 40 llamadas, en un lapso, de dos horas, un día, ya con todos, esos números, a medida que avanza, en la investigación, se identifican, unos, unos subversivos, unos guerrilleros, de las FARC, y se llega, a identificar, un celular, de uno de ellos, y efectivamente, aparece, en esa nube, de números, que llamaron, en esas horas, y a través, de esos procedimientos, de término, de avanzar, se establece, un sector, donde hicieron las llamadas, es decir, en este sector, estuvieron ellos, apostados, esperando el paso, de la patrulla, eso es un ejemplo, de cómo se utiliza, otro sistema, es el rastreo, de celulares, a través del, del INSI, que es la tarjeta, que nos, el IMEI, que es el número, del celular, el IMEI, dice, International Mobile Equipment, Identity, que es la identificación, internacional del equipo, es decir, el coco de celular, es el IMEI, y acá me va, yo que tengo que hacer, pedirle a la empresa, que me dé, el historial, por ejemplo, si tengo, el número celular, que me diga, el historial, de, de IMEI, pues aquí, en este caso, este mismo número, o esta tarjeta SIM, fue insertada aquí, en 11 equipos celulares, en estos periodos, de tiempo, entonces, como estamos en reconstrucción, del delito, tenemos que organizar, las fechas, y lógicamente, en contexto con el caso, pues podemos determinar, si es una persona, que utiliza varios, puede ser que utilice, un número de celular, para llamar a su esposa, luego, esa que se asincar, la mete en otro equipo, para llamar a, a la novia, en fin, o viceversa, utiliza varias tarjetas, en varios equipos, entonces, a través de esto, nos ayuda, a conocer más, sobre esa conducta, ese comportamiento, de llamadas, hay otros, sistemas, o herramientas, como el, el, Analyst Notebook, una herramienta, que permite, analizar, grandes volúmenes, de información, desarrolla, este tipo de gráficas, este de llamadas, telefónicas, aquí se hizo, con el doble homicidio, de los sacerdotes, en Rondanillo, municipio de Colombia, y aquí, nos indica, la conexidad, pues de varias personas, hasta identificar, por acá, un número, que tiene relación, con, uno de los agresores, acá en otro caso, también de múltiples homicidios, en, en Ipiales, se identifican también, una conexidad, en una organización, lo mismo sucede, con el rastreo, de los, los correos electrónicos, aquí se trata, de que el perfilador, sepa, para qué sirve, la información, y que la pueda, integrar, a un informe técnico, aquí no solamente, es evidencia, testimonial, no, aquí, todo, si es balística, si es de genética, hay que saber, interpretar un informe, de genética, de química, y en contexto, con el delito, integrarlo, a ese, a ese análisis, rastreo, como se hace un rastreo, voy a mostrar así, rápidamente, ubicar la Ip, dentro de los códigos, de fuente, de un mensaje electrónico, luego, aquí, a través de motores, de búsqueda, en internet, vamos a tener la ISP, que es un, internet service provider, que es la, empresa probadora, del servicio de internet, ya podemos, con esta información, pues con las autorizaciones, legales, solicitar la información, sobre la ubicación exacta, de las Ip, las direcciones exactas, puede ser un café internet, puede ser, que esa Ip, esté registrada, a un servicio de internet, asignado a una persona, en particular, puede ser el caso, hay páginas de internet, que al explorarlas, también permiten, hacer un rastreo, de correos electrónicos, por ejemplo, esta, aquí estamos, haciendo la extracción, del, del Ip, en un mensaje, ver origen de fuente, aquí es donde aparece, la Ip, si no aparece, pues copiamos todo, esta, ese texto que aparece, y lo subimos a otros motores, de búsqueda, el este, what is my Ip address, y aquí se rastrear correo, pegamos todo ese encabezado, y aquí ya nos da un sitio, de donde se genera, un mensaje, pero aquí, no piensen que todo es gratis, aquí hay que pagar, para obtener esa información, pero si estamos en un asunto, de fiscalía, pues con una autorización, podríamos agilizar, esa respuesta, hay que hacer experimentos, en campo, aquí estamos haciendo, unos experimentos, basados en la proyección, de vainillas, o casquillos, de armas de fuego, para ver a qué distancia caen, porque, se estaba analizando un caso, donde van, encartados, miembros de fuerza pública, que indicaban unas posiciones, en que hicieron disparos, aquí estamos haciendo, unos experimentos, para, para hacer un informe, más completo, hay que hacer estos diagramitas, balísticos, que nos permiten, identificar la, la posición de la víctima, al momento de recibir los disparos, y la ubicación, de la boca de fuego del arma, aquí ya no hablamos, de la ubicación del tirador, porque un ejemplo, el tirador puede, puede generar varios, disparos, en, con trayectoria, súper o inferior, pero puede realizarlos, levantando las manos, en su nombre, entonces, si yo digo, que el tirador estaba de pie, realmente estoy fallando, en esa, en esa apreciación, entonces, por eso hablamos, de la boca de fuego, lógicamente, si hay un video, si hay un testigo, pues ya lo puedo yo, afirmar, pero lo importante, es que esta, estas lesiones graficadas, en este diagrama, salen de la interpretación, que yo hago, del protocolo, del protocolo, de la necrosis, que me está dando, toda esta información, y ya tenemos, ensayos, para, para verlo, para refutar, nuestras propias hipótesis, recordemos, así como en el caso, del monstruo de la soga, cuando hacemos, el análisis, de todos los, los homicidios, de, 14 homicidios, en Bayou Park, por ejemplo, no, no, no planteamos, en la hipótesis, vincular al monstruo, de la soga, con 14 homicidios, no, estamos frente, al método científico, recordemos, que la falsación, es la que, la que nos dice, que tenemos que, refutar, nuestras propias teorías, esas hipótesis, es decir, como lo planteamos, lo contrario, es mirar, cada caso, en concreto, en el informe, por favor, recuerdo, cerrar los micrófonos, alguien se le activó, por allá, se le dio a tomar el café, y se le olvidó, que la falsación, además, los que están brindando, no, habrá, 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 Bueno, se lo olvidé y se fue. Entonces, basados en métodos científicos, el caso del monstruo de la soga se trabaja en cada caso en particular, sin pensar en el monstruo de la soga. Entonces, a medida que analizo el caso 1, caso 2, caso 3, voy a encontrar patrones de conducta en la escena que son similares. Entonces, estoy haciendo un análisis, digamos, vertical, que es cada caso, pero al hacer el análisis transversal u horizontal, voy a encontrar patrones similares. La posición de los cuerpos, las mismas sogas, eran vecinos, eran mototaxistas. O sea, la misma evidencia me está diciendo, aquí hay un agresor, sería. Yo no estoy diciendo, este caso lo tengo que vincular con el monstruo de la soga. O sea, si ustedes miran bien, el caso que descartamos como el monstruo de la soga, fue por eso, porque analizamos la victimología y la victimología nos dijo, mire, este muchacho lo mataron por otra situación, no lo mató el monstruo de la soga. Si no, estaríamos sesgados en estos análisis. Aquí, por ejemplo, si sabemos de balística reconstructiva, que también damos capacitación sobre ello, pienso que este tema es bastante fascinante al correlacionarlo con análisis en patrones de manchas de sangre, nos dan mucha información de un caso. El investigador promedio desconoce, el abogado promedio también desconoce sobre estas técnicas. Por ejemplo, aquí en la gráfica, un disparo en plano superinferior de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Tengo un disparo. Pero ese disparo se lo producen a la víctima estando en una... Esto es un caso con miembros de la fuerza pública, le disparan a X persona y muere. La víctima, el oxiso se encontraba en una posición superior a los miembros de la fuerza pública. Entonces, al hacer este análisis, descartamos que esta posición de la ubicación, de la trayectoria que nos da balística a través de la interpretación del informe de necropsia, no se correlaciona con la ubicación, ni en altimetría ni en planimetría, de la víctima en la escena. El agente dispara, el agente del estado dispara, si hubiese disparado desde abajo, encontrándose la víctima en posición de pie, pues no se hubiera generado esta trayectoria. Pero hay varias posibilidades. Puede ser que hubiese estado agachada la víctima, no se lo produce. Tampoco. O sea, esta trayectoria es imposible, esta es imposible. Esta trayectoria es improbable, pero posible. O sea, en esta posición sí le hubiesen generado esa trayectoria de disparo. Pero resulta que ya mirando el contexto de la escena, el lugar donde fue encontrado el cuerpo, las manchas de sangre, la ubicación de las prendas, nos dice que no, en ningún momento el disparo vino de este lado. Es decir, aquí tenemos una versión de un funcionario del estado y la evidencia física la está refutando. O sea, no concuerda lo que él dice con la evidencia física. Para eso sirve este tipo de reconstrucción balística. Esto es una bala perdida, ya. Ya han visto los problemas que causan estas balas perdidas. Lo mismo sucede con... Con los patrones de manchas de sangre. Conocer las categorías de los patrones de manchas de sangre es súper importante. Aquí un ejemplo. Aquí hay un oxiso en el piso y aquí vemos un patrón de mancha de sangre. Pero ¿qué pasa? El técnico promedio tampoco sabe de categorías de manchas de sangre. Simplemente lo hubiesen descrito como lago hemático o mancha de sangre en el piso. Ahí quedó. Pero si yo tengo el conocimiento más avanzado en esto, yo puedo decir que es un patrón de sangre de chorro arterial. Porque hay unas características específicas de esa sangre que está mejor la imagen más clara. Entonces, de acuerdo al color, de acuerdo a los festones que tienen o las punticas de la sangre, yo sé que es un chorro arterial. Y acá en la pared hay unos gotas también. Entonces se llaman patrón de castro o lanzamiento. Entonces, si yo integro, estamos reconstruyendo el delito, si yo integro esta mancha de sangre con esta de la pared y la víctima se encuentra en la posición que estamos observando en la imagen, que es acá, yo ya puedo inferir de que hay un corte en el cuello. O sea, un chorro arterial de ese tipo es una lesión. Esa persona difícilmente hubiese sobrevivido. Pero ¿qué me confirma a mí mis propias apreciaciones de lo que estoy viendo en la escena? Pues el protocolo de necrosis. Ya cuando se mira a detalle, ya se encuentra un corte en la garganta de esta persona. Aquí está. Entonces, pongamos el caso contrario. Encontramos esta mancha de sangre en la escena, pero no hay un cuerpo en la escena. Yo ya puedo sospechar de que esa víctima no está viva. O sea, si sobrevivió es un milagro. Pero yo ya puedo, por lo menos tener idea de que si hubo un ataque brutal y que generó ese chorro arterial. Para eso sirve el análisis, determinar el movimiento del cuerpo, en fin. También puedo determinar, a través de este tipo de análisis de escena y de reconstrucción, establecer si hay una escenificación en el lugar de los hechos. ¿La escenificación qué es? Es alterar voluntariamente la escena para que parezca algo que no es. El señor que mata a la esposa y le pega un tiro en la cabeza y le coloca el arma en la mano, llama a la policía y dice que la mujer se suicidó. Eso es escenificación, para hacerme entender. El staging, que llaman en inglés. Eso es la escenificación. Nos están haciendo, están queriendo desviar la investigación, desviar las autoridades del sospechoso más lógico. Y posar, que ya vamos a ver qué es posar. Pero aquí estamos viendo una escenificación en un caso. Aquí, por ejemplo, en este cuerpo, también se presenta como funcionario del Estado. Se encuentra abatido en un enfrentamiento. Pero, al mirar la escena, encontramos unas particularidades que tienen que ver con las prendas del vestido. Un pantalón tipo deportivo, una sudadera. Si rápidamente les indico, esto es una señal de agarre que tiene el pantalón. Aquí aplicamos la lógica. Si el cuerpo cae en la dinámica en que están narrando los que participaron en esos hechos, no se producen este tipo de señales en las prendas. Es un signo de agarre. Igual acá observamos un signo de anclaje, que son esos pliegues que convergen hacia la cintura, digámoslo así, hacia el hipocondrio. Aquí me están diciendo que el cuerpo estuvo en una posición y luego lo giraron para que quedara en la posición en que fue hallado. O fijado fotográficamente. O sea, aquí ya me está diciendo que el cuerpo fue movido. Incluso aquí el cuerpo presenta un disparo por arma de fuego en el pecho y resulta que las prendas no tienen orificio. Entonces aquí me está hablando de que en ningún momento hubo un combate, por ejemplo. Ustedes han conocido muchos casos en el caso de Colombia, los falsos positivos, crímenes de Estado. Y la escena de crimen es la que da el 85% de la resolución del caso. Pero desafortunadamente no se mira a fondo. Más bien buscamos el informante, el chismoso, el sapo, la fuente humana para que nos ayude a resolver el caso, sabiendo que el caso ya está ahí resuelto en la escena. Y esto es posar a la víctima. Eso es distinto a escenificar. Aquí el agresor, estamos hablando de un asesino serial, está posando a las víctimas. Es una posición que busca una gratificación. Eso es evidencia psicológica. Aquí se me está encontrando frente a las fantasías de este tipo de agresores. Esos engramas que se llaman esas imágenes que se construyen en la cabeza de estas personas, ya sean por traumas en la niñez, en su vida, que le deterioran su llamado mapa de amor, que es el que donde se le ayuda posteriormente a que, digamos, las fantasías, ya no sean fantasías normales, sino fantasías desviadas, fantasías corruptas. Y así es que deciden complementar sus delitos. Hay que mirar entonces el modus operandi, los rituales de la escena y la firma para entender esta conducta, esta motivación de un agresor serial. Por ejemplo, aquí la inserción de objetos extraños en la vagina, la posición de humillación, de degradación sexual, al igual que la segunda víctima, tiene un consolador, un vibrador en la boca y esta víctima que fue también puesta en un sitio visible, desnuda también la posición. Si ustedes observan, la dejo aquí con la cabeza sobre basura. O sea, sobre basura es la degradación de esa persona. Igual Jeffrey Ahmed, como posaba a sus víctimas ya muertas, para obtener una gratificación sexual. Dentro de sus fantasías era también llevar algunas partes del cuerpo de las víctimas. Aquí vemos unos penes, unas orejas. Entonces, hasta aquí vemos algunos cursos que estamos ofreciendo también que tienen que ver con el tema de perfilación criminal. Lo agradable de este tipo de capacitación de informaciones es que la perfilación criminal se toma curso completo o cada paso o cada fase del análisis es un curso. Por ejemplo, análisis victimológico forense, ya sea curso, ya sea diplomado. Análisis de la escena del crimen, que es análisis en patrones de manchas de sangre, balística, todo lo que les he mencionado, la descripción de la escena, fenómenos cadavéricos. La reconstrucción, que es dar un paso más para establecer esas dinámicas. Análisis en patrones de manchas de sangre, también me parece fenomenal este tipo de capacitación. Balística reconstructiva, ya se enseñan a determinar esas dinámicas de movimiento de víctimas, de trayectorias balísticas, interpretar el protocolo. Ahora ya vamos a realizar el perfil criminal. El perfil criminal deductivo, ya supimos. Análisis victimológico, análisis de escena, reconstrucción. Y ahorita sí hagamos el perfil deductivo. Y esto es un ejemplo de perfil inductivo. Es para darles a conocer la diferencia. Este es un perfil que hizo el FBI sobre Jack el estripador. Y ustedes verán la diferencia. Aquí dice características del agresor. O rasgos del agresor y características. Estos homicidios, bueno, ya sabemos todos el contexto del caso de Jack el estripador que ocurrió en Inglaterra, en el sector de Whitechapel, entre el 1888 al 91. Varias mujeres trabajadoras sexuales encontradas de estripada. Entonces ellos dicen, miraron las imágenes y alguna información del caso y ya sacan este perfil. Estos homicidas se les conoce como homicidas lujuriosos. Roy Hasselwood y yo, perfilador del FBI, escribieron un artículo hace muchos años que apareció en el boletín de la Fuerza Pública del FBI. Así, la palabra lujuria no quiere decir amor o que tenga que ver con el significado sexual. Distinto del hecho de que el sujeto ataca las áreas genitales de las víctimas. El área de la vagina y los pechos son el punto de enfoque del ataque. En una mujer, el pene y el escroto son el ataque en el área de un agresor masculino. Generalmente, los hombres que son atacados en estas zonas son víctimas que estuvieron envueltas en relaciones homosexuales. Nunca he experimentado con una homicida seria lujurioso o feminicida lujurioso en investigaciones de la NSABC, que es una unidad también de FBI. Por esta razón es que ya que el estripador era hombre, era blanco, de raza blanca, en vista del hecho de que blanco era el factor de raza predominante en los lugares de escena de crimen. Y generalmente los delitos como estos son intraraciales. Entonces, la edad en que se desató este tipo de homicidas es generalmente entre edad media y los 20. Entonces, si ustedes miran, esta información tiene una carga muy psicológica, es más estadística. Aquí es difícil. De hecho, el problema que ha tenido el FBI con este método es que ya ni lo utilizan porque no tienen el sustento científico para pronunciarse. Ellos sacan sus inferencias, pero no le dicen a uno cómo hicieron para sacar esas inferencias. Decir que es casado, decir que es soltero, que tiene un coeficiente intelectual, no sé de cuánto. Eso es difícil sustentarlo en juicio. Mientras que él, en el caso del monstruo de la soga, vamos a ver el perfil deductivo que se hace dentro de la análisis de evidencia conductual. Primero hay que tener en cuenta la evidencia de habilidad conductual. ¿Qué podemos inferir respecto a ese agresor? Los criminales que han cometido un delito en particular, más de una vez, pueden ser más hábiles en su comisión, pueden mejorar y ser más competentes con el tiempo. La probabilidad puede ser pensada como una función de la planeación y los actos de precaución. Aquí se podría inferir aspectos de educación, en el caso que vimos del coronel, un aspecto forense. No es decir que estudió tecnología en criminología porque es imposible, pero sí que tiene un conocimiento que se sale de los parámetros normales. Conocer lo forense, de la tercera y cuarta costilla, pues es un conocimiento avanzado. Los medios que se utilizan, se ha tenido contacto, tiene contacto con el sistema criminal de justicia, algún oficio como el ejemplo que les puse de la niña que tenía arena untada en los genitales. Otro rasgo es que si el agresor conoce a la víctima, y ya dijimos por qué, el tiempo que se gasta con ella, tipo de lesiones, dónde se enfocan las lesiones, en fin. Aquí hay algún tipo de conocimiento que se puede determinar con mayor información a lo largo de la investigación. Si es familiar, pareja, expareja, amante, examante, amigo, conocido, compañero, en fin, en toda esta categoría. O sea, si el agresor conoce la escena del crimen, también lo podemos inferir. En el caso de Mosto de la Soga lo dijimos porque nosotros fuimos al sitio y se da uno cuenta que difícilmente una persona que no se da de esa zona, se va a meter por ahí a encontrar un sitio adecuado para dejar a más de seis personas ahorcadas. O sea, el tipo conocía la escena. Eso es lo que nos está ayudando a determinar la misma escena y el contexto del caso. Conocimiento de los métodos y materiales. En un caso que tuvimos de un menor que fue encontrado desmembrado, encontramos unos cortes. O sea, se evidenciaba que el agresor primero trató de cortar la pierna, digamos, el muslo, sobre la rodilla. Para hacerme entender, sobre la rodilla. Intentó ahí cortar, tal vez con un machete, porque se veía la lesión ahí bastante... No hubiera sido un hacha porque lo hubiera cortado. Era un arma cortocontundente. Posiblemente un machete. Entonces, ¿qué miramos ahí? Ese tipo de lesión nos da a conocer de que el agresor no conocía bien, primero que todo, la anatomía. Por eso se va sobre el hueso y no puede. Posteriormente encuentra ya la rodilla y ya desprende el pie más fácil. Entonces, esa es la característica que nos decía de que el agresor desconocía bien el uso de los materiales. ¿Por qué fue importante esto? Porque en la hipótesis, los investigadores estaban enfocados hacia una persona en particular, un campesino, un señor de sesenta y tantos años. Entonces, la diferencia que hacíamos nosotros de que él no era, básicamente era por ese tipo de lesiones. Un campesino, pues con esa experiencia en campo, a un niño de ocho años, pues de un machetazo le corta la pierna. Entonces, aquí miramos que hubo mucha vacilación para cortar. Entonces, por eso descartamos la participación de esa persona por el conocimiento de materiales y de la anatomía también. Características físicas son difíciles de determinar. En el caso de delitos sexuales, pues es más fácil porque hay víctimas sobrevivientes que nos pueden decir, no, era un hombre, era una mujer, era un... Nos pueden dar eso. Puede haber un video, puede haber un testigo, ya tenemos más información para relación, para emitir un concepto sobre el sexo. La edad, pues también es difícil, hay que... Tenemos que tener mucha información en concreto sobre ello. La inteligencia también. Hoy en día, ustedes mismos saben que por cualquier medio de comunicación, las personas tienen información relacionada con procedimientos, criminalística, forenses. Y el nivel de riesgo que ya lo mencionamos. Aquí está la imagen del perfil que se hace en un caso de monstruo de la soga. Conocimiento de lograr de los hechos. No lo voy a leer, los dejo ahí para... Actos contradictorios, el conocimiento de la víctima, conocimiento de métodos, ahí se explica. Evidenciabilidad criminal y características físicas. Es que creo que ya que se nos acaba el tiempo, no sé si, bueno, me puedo pasar unos minuticos en características físicas. Este es el allanamiento que se hace en el lugar de residencia, en Santa Marta. Ahí se encuentran algunos cascos, libreta militar, cédulas de ciudadanía de algunas víctimas que fueron encontradas en Valle de Upar, por ejemplo. O sea, el tipo usaba las motos de sus víctimas, usaba sus celulares, después vendía las motos. Ahí está el famoso monstruo Luis Gregorio Ramírez, maestro. El Dexter Criello lo habían puesto incluso. Respecto a la motivación, se toma una tipología sobre un estudio que hace Grot y Grot en Estados Unidos, sobre violadores en cárceles y esta tipología. Pero vamos a pasar así rápidamente, porque el tiempo no nos da. En sí se trata de establecer, a través de todos los elementos que ya desarrollamos, o las fases, victimología, análisis de escena, reconstrucción, perfil, establecer la motivación. Puede ser una motivación de confirmación, de poder, de poder asertivo. Tiene que ver con, por ejemplo, el monstruo de la soga, es lo que él siente en la escena. Es el dueño de esa escena, el control, el poder que él ejerce sobre el hábiti. Entonces, hasta aquí llegamos. Voy a contestar algunas preguntas que están haciendo los participantes. Solamente voy a darles a conocer esta información. Estos cursos que les he dicho, bueno, actualmente por la situación, se están ofreciendo virtuales a través de la agencia de Grupo Temis Investigaciones. Estamos radicados en Guatemala, pero actualmente hacemos consultorías, asesorías, tanto en el ámbito de defensa penal y también apoyo a la fiscalía, en fin, a la policía, en investigaciones, asesoría, orientación y capacitaciones, pues en todas las áreas criminalísticas, criminalísticas forenses de investigación criminal avanzada, por ejemplo, este curso, técnicas avanzadas de investigación criminal y el área de análisis criminal también, que es un contexto distinto y perfilación criminal. Entonces, voy aquí a mostrarles algunos cursos para quienes les interese, pues pueden escribir al correo o al WhatsApp, no hay problema. Aquí las doy mis datos más adelante. Técnicas avanzadas de investigación criminal, es una relación de evidencia digital, lo que les mostré, técnicas de entrevista, seguimientos, vigilancias, interpretación de registros de llamadas telefónicas, correos electrónicos, toda esta situación, es avanzada. Técnicas avanzadas de entrevista y análisis del lenguaje corporal, tanto a nivel empresarial, como a nivel de investigación judicial. Es un apoyo al investigador, cómo se interpreta, cómo se interpreta el lenguaje de la persona con que estemos tratando. Análisis de redes sociales, que no es el análisis de redes virtuales, es distinto, aquí estamos hablando de macrocriminalidad. Profilación criminal deductiva. De hecho, quiero invitarlos el día 8 de mayo, el día viernes, a las 7 de la noche, hora de Guatemala, estaremos dando inicio a un curso de perfilación criminal que dura 6 horas, se van a hacer 3 sesiones de 2 horas, para los interesados. Este curso es abierto a cualquiera que quiera participar, psicólogo, abogado, interesados, pues nos escriben, y ya les contamos los detalles de la capacitación. Y se entrega un diploma de participación, es curso de perfilación criminal deductiva. Ahí está el anuncio que estamos haciendo por red, el curso que inicia el día viernes. Bueno, ahorita sí voy a responder unas preguntas que me están escribiendo acá. Aquí ya mostraré la cámara. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado hoy, por la sesión que nos permitió compartir aquí su conocimiento, sus experiencias, su vasta experiencia y su recorrido profesional. Para facilitarle pronto ahí el acceso a las preguntas, pues yo te las voy a comunicar desde acá, para que no tengas que buscar alguna, seleccionar algunas, son muchas. Quiero que los participantes también comprendan que el tiempo apremia, entonces voy a seleccionar acá algunas. Una, por ejemplo, que hace el señor Juan Carlos, y pregunta si el forense altera la escena para tomar las fotos y organizar los zapatos y para tomar las fotos, por ejemplo, en un futuro proceso judicial se puede caer el actuar del asesino serial, ya que él no es quien organizó los zapatos. No, en este caso no, porque la idea del analista es que conozca esos detalles y los dé a conocer. Aquí nosotros, en el análisis, colocamos que la posición de los zapatos es una acción del técnico para lograr una toma general. Con eso ya podemos descartar de que ataquen esa apreciación que haga un abogado. Allí estamos conociendo qué es y qué no es un actuar. Por eso es importante saber o tener en cuenta que no todo lo que se observa en la escena es actuar del agresor o de la víctima. Puede ser que haya perros salvajes, coyotes, que muevan el cuerpo, le causen heridas adicionales. Eso hay que tenerlo en cuenta en este tipo de análisis. Pues Martín. Otra pregunta que hace acá John Edwin Rojas Ocampo. Observando la contextura física de las víctimas, pese a identificar una misma comisión del delito en todas las escenas, también se puede determinar que el victimario no era la única persona que cometía esas atrocidades. Exacto, perfecto. Precisamente con esa misma apreciación, en dos casos nosotros hicimos la referencia de que no se descartaba el actuar de otro agresor en la escena. Una característica de este monstruo de la soga es que en las primeras entrevistas que le hicimos, el tipo era cerrado totalmente a contestar, ya se inventaba cosas. Ya cuando los medios de comunicación lo enaltecen a él, empiezan a decir que el Dexter, que el monstruo de la soga, que es muy inteligente, el tipo ya en las declaraciones ya él mismo dice, es que yo utilizaba unos amarres sofisticados, o sea, ya se dio su estatus de asesino serial conocido y empiezan ya a manejar este tipo de terminología, ya se sienten pues muy importantes, pero es un producto más mediático. ¿Alguna pregunta, Manny? No escucho. Perdón, doctor, ya no estoy de acuerdo. Me dice Liz Java, pregunta que si el análisis respecto a lo telefónico, ¿se puede realizar también respecto a vendedores de minutos y SIM cards que no estén registradas? Sí se puede hacer, o sea, no se puede identificar directamente el usuario, habría que hacer un análisis que se llama análisis comunicacional, es decir, una venta de minutos, por ejemplo, en un día mil personas llamaron, pero yo necesito llegar al número que tengo como de interés en la investigación, es decir, hay que ver, son los vínculos de esa llamada, ese número, ese minutero, ¿a quién llamó? Y ese a quién llamó puede ser la persona que yo tengo vinculada en la investigación. Ya establece la persona exacta que llama, después habrá que hacer un trabajo de campo, más de cámaras, de videos, en el caso de estas minuteros. Igual sucede con la SIM card que viene a nombre de Pepito Pérez, es lo mismo, hay que ver el comportamiento de esas llamadas, ¿a quién, con quién se está comunicando ese número? Así es que se generan los grandes errores por parte de los, de los grandes criminales que pretenden utilizar 40 celulares, pero resulta que en un ir y venir de la vida, el número que utilizan para llamar a sus colegas de crimen, lo utilizó para llamar a su esposa, a su mamá, y por ahí es que tiene que ir uno yéndose en la investigación. Perfecto, doctor, cerramos entonces con esta pregunta, ¿qué hace Juan David López Martínez? ¿Cómo se hace un análisis conductual sin tener en cuenta aspectos psicológicos, teniendo en cuenta que la conducta humana es el objeto del estudio de la psicología? Sí, a ver, el método de perfilación que estoy hablando se llama análisis de la evidencia conductual. No estoy diciendo que estemos separados de la psicología, de hecho el creador del método toma su teoría a raíz de los estudios de Gordon Albor, que habla sobre la conducta, es decir, lo que vemos, lo factible de ser observado. Pero la conducta no puede desprenderse.